Rosa y yo lo escuchamos cada mañana. Escuchamos cuando dijo que no nos preocupáramos, que usáramos amuletos, que no había que exagerar, que sólo era una gripa. Y como hace dos años en las elecciones, le volvimos a creer. Nos dijo que el tapabocas no servía para nada. Lo que no nos dijo es que usarlo pudo prevenir que Rosa se enfermara. Nos dijo que se estaba domando la pandemia. Lo que no nos dijo es que enterraríamos a más de 50.000 mexicanos. Nos dijo que transformaría México. Lo que no nos dijo es que lo convertiría en un panteón.